Nació el tango y con un grito, salió del férdido barrial buscando el cielo De un puro extraño, un amor hecho cadencia, que abrió camino sin más ley que su esperanza Mezclado el dolor, de fe, de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón El aplauso de Gacina no levantamos ni un huar, está más fuerte el aplauso ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Gracias! ¡Gracias!